bueno tenemos acá este servo marca lens llegó porque no estaba generando salida tenía un inconveniente en la parte de potencia entonces lo que vamos a hacer acá es energizarlo como tal a 380 y vamos a verificar que pues que genera bus DC se energiza se escucha que se activa el relevo y como podemos observar hay 568 voltios de bus DC entonces eso quiere decir que ya la parte de potencia está funcionando correctamente lo que vamos a hacer como tal es el envío para que realicen las pruebas en planta